Sao Leopoldo, una ciudad en el sur de Brasil, transformó un antiguo hipermercado en un refugio temporal para decenas de mascotas rescatadas de las históricas inundaciones que han afectado gravemente a la región. Este espacio, que antes albergaba estanterías llenas de productos, ahora está ocupado por casetas improvisadas donde se alojan animales que esperan reunirse con sus dueños o encontrar un nuevo hogar. Giovanna Godoy, de 50 años, es una de las muchas personas que ha acudido al refugio en busca de su perrita de 7 años, perdida durante las inundaciones en el estado Río Grande de Usul. La situación ha llevado a numerosos ciudadanos a recorrer estos refugios con la esperanza de reencontrarse con sus mascotas. Este esfuerzo es parte de una iniciativa más amplia que ha rescatado a más de 12.000 animales, tanto domésticos como salvajes, desde el inicio de las inundaciones hace tres semanas. Este desastre natural, considerado el peor en la historia de la región, ha cobrado la vida de 163 personas y ha desplazado a más de 600.000 habitantes, dejando una profunda marca en las comunidades afectadas y subrayando la importancia de la solidaridad y el apoyo comunitario en tiempos de crisis.